Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Jiménez Ruiz y soy el presidente de la Sociedad Española de Enemología y Cirugía Torácica, SEPAR. Es para mí un placer estar aquí para presentarles a todos ustedes la octava webinar que organiza esta sociedad. Les doy la bienvenida a ella y les comunico que el título de esta webinar es Abordaje no farmacológico del paciente con SARS-CoV-2 y en paciente respiratorio en confinamiento domiciliario. Es una webinar que ha sido organizada por el área de enfermería en colaboración con el área de fisioterapia respiratoria de nuestra sociedad. Para mí es un auténtico placer y honor estar aquí presentando esta webinar por cuanto que es fruto del trabajo colaborativo de dos áreas importantísimas para nuestra sociedad. Son dos áreas que representan a dos colectivos de profesionales sanitarios que están íntimamente relacionados con la salud respiratoria. Si SEPAR quiere ser algo es una sociedad multidisciplinaria y eso creo que es una de las principales potencias que tiene nuestra sociedad. Somos capaces de aglutinar a los distintos profesionales sanitarios que son expertos en salud respiratoria. Y qué duda cabe que estos dos grupos de profesionales, la enfermería respiratoria y la fisioterapia respiratoria, son profesionales claves en la salud respiratoria. Así que, como les digo, una auténtica maravilla poder presentar este webinar. Igualmente, quiero felicitar y aprovechar también esta oportunidad para felicitar a estos profesionales, a la enfermería respiratoria y a la fisioterapia respiratoria, por el magnífico trabajo que están desarrollando a lo largo de esta epidemia que nos está asolando. Ellos están al lado del enfermo. Ellos sí que están dando la mano al paciente. Ellos sí que están dando todo su conocimiento profesional para sacarlo adelante y dando todo su corazón para sacarlos adelante también psíquicamente, lo cual es clave en esta epidemia. Quiero agradecer a los ponentes y a los moderadores de esta sesión. El trabajo que han realizado es una sesión magnífica y estoy convencido que les va a gustar a todos los oyentes. Igualmente, quiero agradecer a la audiencia que nos está escuchando. Cada día tenemos más audiencias en las webinars de SEPAR. Las webinars que organizan el área de enfermería y el área de fisioterapia se caracterizan precisamente porque tienen una amplia audiencia. Así que agradecerles a todos ustedes que estén ahí. También agradecer a GSK el patrocinio no condicionado que está haciendo de esta webinar y ya sin más dar paso, dejarles a ustedes con David Díaz Pérez, que es el coordinador del área de enfermería de la SEPAR, para que les haga la presentación de los distintos ponentes que va a haber en este webinar. Así que adelante, David, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, tenerte como presidente de la sociedad en una de estas webinars para nosotros es muy significativo y ponen en relieve el valor que le da a esta sociedad multiprofesional. Enseguida vamos a comenzar y, en primer lugar, vamos a tener una sesión por parte de la enfermera respiratoria Meritxel Peiró. Ella es supervisora del Servicio de Neumología del Hospital San Pao de Barcelona, que nos va a hablar de la actualización científico-técnica sobre la enfermedad por coronavirus Sardón y también nos va a hablar de su experiencia organizativa y de gestión en su hospital. Adelante, Meritxel. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Y David, gracias por darme la oportunidad de poder explicaros la actualización científico-técnica de esta enfermedad que nos ha impactado a todos tanto. Mientras espero que se ponga esto en marcha. Bien, os voy a hacer una pequeña actualización, espero que sea ameno, que sea amena y que no aburra, porque es una actualización científico-técnica sobre esta enfermedad. Sobre el origen de esta enfermedad, todos sabemos que fue en la provincia de Wuhan, en China, y los primeros casos ya se detectaron en el mes de diciembre, pero en China no declararon los primeros casos de forma oficial hasta enero del 2020. Fue entonces cuando, a mediados de enero, bueno, finales de enero, la OMS declaró una emergencia internacional por la epidemia que se estaba causando en China con gran cantidad de muertos y de infectados y no se declaró como brote de pandemia global hasta finales de marzo o mediados de marzo del 2020. Realmente es una pandemia global, estos son datos de ayer, del día 29 de abril, con una tasa de infección muy, muy elevada, de más de 3 millones en la población mundial, y en segundo lugar, en segundo país con más infectados y mayor tasa de mortalidad es España, como podemos ver en la columna de la derecha, la cantidad de mortalidad de más de 23.000 personas. Esto es la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica Española. Los casos que ellos se han declarado, los casos que se han declarado que son más de 50.000 y evidentemente en esto seguramente va a variar a medida que vaya avanzando la epidemia y tampoco no son datos reales porque son solo los declarados, pero tenemos aquí ya unos primeros datos descriptivos de a qué personas o a qué población está afectando. Como veis, hay también una pequeña variación en género, porque los hombres presentan una mayor prevalencia de síntomas como fiebre, tos, hemonía, etc. Y también un mayor porcentaje de hospitalización, admisión en cuidados intensivos y por tanto de una evolución fatal de esto. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es un virus de la familia Coroviridae, que tiene cuatro géneros, alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma y delta. El coronavirus que conocemos, que estamos hoy en día conociendo, está dentro de la familia de los beta coronavirus. Dentro de los alfa y beta se encuentran todos aquellos virus o coronavirus que causan enfermedades leves en el tracto respiratorio en los seres humanos y también enfermedades gastrointestinales en los animales. Estos coronavirus, el conocido hasta ahora, está dentro de la familia beta coronavirus, pero también dentro de esta familia ya conocíamos un par de virus en el año 2002 y en el 2012 en el que se originó el SARS y el MERS, que todo el mundo recordaremos, que se originaron también el SARS en la China y el MERS en el Oriente Medio, en el Middle East, de eso vienen las siglas. Esos dos virus sí que tuvieron una tasa de letalidad mucho más alta que el actual, con una tasa de 30-35% de mortalidad, pero a diferencia del coronavirus actual, no tuvo un contagio tan exagerado como el que está causando hoy en día el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus con que hemos denominado el coronavirus del 2020. Se llama SARS-CoV-2. En cambio, esto lo digo porque quede claro que el SARS es el nombre del virus y lo que produce es la enfermedad COVID-19, que es el coronavirus disease. Bien, ¿cuál es la fisiopatología del coronavirus? Bien, el genoma del virus SARS-CoV-2 lo que codifica son cuatro proteínas estructurales. Una, la S, que es la spike en inglés, que es la que produce el dibujo típico del coronavirus, de esos pinchos alargados, es la forma estructural que tiene la proteína S, pero también está codificada por la proteína E del envelope, del envoltorio, la proteína M de membrana y la N del núcleo. La proteína S, por eso, es la que es determinante en el tropismo del virus, es decir, es la que causa la infección, es la que hace que entre en las células de los seres humanos, infecte y se propague. Y esta proteína lo que hace es una fusión de la membrana viral con la celular, es decir, lo que hace la proteína S es conectarse a los receptores ACE, que están presentes en los órganos de los seres humanos, y donde se expresa mayormente el receptor ACE es en el pulmón, en el sistema intestinal, en el sistema gastrointestinal, también en el miocardio y en el riñón, son órganos donde hay mucha más expresión de este receptor. Es por eso que tenemos mucha sintomatología a nivel respiratorio, pero también hay sintomatología a nivel intestinal, como diarreas, gastroenteritis, etc. Esta expresión de ACE2 se encuentra en múltiples órganos, como he comentado, y parece ser que en los niños, por ejemplo, no tienen tanta expresión de esta ACE2 y es por eso que se cree que no tienen la misma sintomatología ni la misma evolución de la enfermedad. ¿Qué es lo que hace cuando se une al receptor ACE2? ¿Cómo se replica este virus? Pues entra dentro del citoplasma de la célula, hace cambiar el pH del citoplasma, y el virus al final se replica ahí dentro y sale por exocitosis. Al salir y al replicarse, lo que produce es una apoptosis celular, es decir, una destrucción de la célula que ha infectado, en este caso en el pulmón, por los neumocitos, o los enterocitos en el sistema gastrointestinal. Y después de la apoptosis celular, de esa destrucción de la célula, lo que produce es una respuesta inflamatoria muy importante. Se activan los linfocitos y hay una proliferación celular muy importante y muy descontrolada que se produce muchas veces por la alta carga viral que hay en la infección. La carga viral es importante saber también la diferencia cuando uno ha estado expuesto a una alta carga viral, pero también en la vulnerabilidad o quizás en el sistema inmunitario, que también hay una vulnerabilidad en el sistema inmunitario que hace que esa respuesta inflamatoria sea exagerada. Por eso se dice que hay una tormenta de citoquinas, el síndrome de liberación de las citoquinas. Es un síndrome causado por una respuesta inflamatoria sistémica mediada por citoquinas. Hay muchas de estas citoquinas, se aumentan los niveles de IL-6, hay un aumento de citoquinas proinflamatorias, de macrófagos, todas esas sustancias aumentan de forma desproporcionada. Eso es lo que causa, al final, es una inflamación muy importante a nivel pulmonar causando un síndrome de distrés respiratorio, que es lo que muchas veces acaba causando la muerte o la letalidad. Cuando se inflama tanto el pulmón, los alveolos, los bronquios, esa liberación de citoquinas se propaga a través del torrente sanguíneo y va a infectar a otros órganos, como por ejemplo el miocardio, que también tiene gran expresión de ácidos y ahí puede causar también gran mortalidad. También hay una interacción del SARS, de este virus, con el sistema reina angiotensina aldosterona. Eso se produce, se produce un desequilibrio de este sistema y podría estar en relación con la inhibición de la AC2 por parte del virus. El SARS-CoV-2 lo que hace es penetrar en la célula empleando el receptor convertidor de angiotensina 1 y 2 en 1,7 y 1,9 y los productos finales que tiene esto, lo que hace es que tienen unos efectos vasodilatadores antifibróticos y antiinflamatorios, que esto lo que acaba causando es una reducción de la tensión arterial o una regulación. Por lo contrario, la enzima convertidora de angiotensina AC lo que se relaciona es más con la fisiopatología de la hipertensión arterial. Los casos graves de COVID-19 lo que hemos visto es que presentan niveles de angiotensina 2 muy elevados y eso se ha correlocinado con la carga viral del SARS-CoV-2 y también con el daño tisular pulmonar. Hay algunos fármacos que se están utilizando ahora como por ejemplo la hidroxicloroquina o la citromicina que lo que hacen es reducir la carga viral del virus. Lo que hace la hidroxicloroquina, que no deja de ser un antimalárico, se está experimentando ahora o se está probando en estos pacientes porque vemos que reduce la carga viral. Lo que hace es modificar el pH de citoplasma y hacer que no se pueda replicar el virus y la citromicina hace de coadyuvante cortando un poco el anclaje en el receptor. También hay otro tipo de medicamento que también se está probando ahora que es el tacilizumab. No quiero entrar en todo esto pero es un poco para entender la fisiopatología que tiene el virus. El aumento de interleuquina 6, interleuquina 10, etc. Lo que hace también es esta respuesta inflamatoria, esta respuesta exagerada, hace aumentar más la carga viral y lo que hacen estos tratamientos es reducirla. El tacilizumab lo que haría es reducir la interleuquina 6. También afecta a otros órganos del cuerpo humano, el miocardio, como he comentado, el neurológico. Hemos visto muchos pacientes con anosmia, con mareos, incluso alguna encefalopatía. Hay algunos estudios ya descritos en casos de series en Wuhan, de pacientes en Wuhan, en los que se han descrito casos de síntomas neurológicos importantes y también oftalmológicos. Y solo dar un apunte porque sé que se hizo un webinar sobre el tema de la protección, de los EPIs y no quería entrar otra vez en esto, pero sí la vía de transmisión y de contagio. El periodo de incubación está entre 1 a 12, 13 días y la media está entre 5 o 6 días, la media de incubación. Y el individuo que está infectado por este virus, el tipo de contagio es siempre por contacto y gotas. Las gotas del virus son de más de 5 micras, con lo que no tiene mucha capacidad de viajar en el aire y por tanto a un radio de un metro, se acaban depositando en superficies que es una de las vías de contagio de las personas. También por vía aérea se podría contagiar a otra persona cuando las partículas estuvieran por debajo de 5 micras. ¿Y eso cuándo pasa? Pues cuando hay aerosoles. Y esto lo hemos visto con los pacientes que hemos tenido ingresados, la capacidad de contagio que puede haber con aerosoles, con la oxigenoterapia, sobre todo porque han necesitado muchos de ellos alto flujo, la ventilación, la intubación, las broncoscopias, todo eso generaría aerosol y hace que las partículas sean mucho más pequeñas, de 5 micras, y por tanto con más capacidad de dispersión por vía aérea. También por contacto directo, por el mal uso de piso, por tocarnos las manos con las mucosas de los ojos o la boca, que eso lo hacemos constantemente, darse la mano con alguien que está infectado. Y luego el contacto indirecto, que sería a través de las superficies contaminadas, a través de utensilios de higiene comunes o teclados, ordenadores, teléfonos, zonas de descanso, etc. Yo ya termino, ya termino, simplemente quería aprovechar para recordar un poco que toda esta situación que nos hemos encontrado sobre esta situación tan importante y tan grave del coronavirus en nuestras unidades, en nuestros servicios, sé que en España en muchos servicios de neumología cada uno tiene su unidad de cuidados intermedios, de unidades de rehabilitación pulmonar, pero creo que si algo tenemos que sacar en positivo de todo esto es remarcar el papel de la enfermera, de la enfermería respiratoria, porque los servicios de neumología creo que se van a potenciar a partir de ahora. el uso ya inapropiado de sistemas y manejo de ventilación o de alto flujo fuera de unidades que no están designadas para ellas, sabemos que se asocian a una alta mortalidad y hay factores importantes que se deben considerar, como son la capacidad de monitorización que tengamos, la formación, la experiencia, las ratios, ya son cosas ya sabidas, pero creo que esta situación nos tiene que llevar a potenciar la enfermería respiratoria porque todos estos pacientes antes llevaban altos flujos de oxígeno y muchas hemos tenido que llevar un manejo muy importante de todo esto, pero ahora pasando el COVID muchos de esos pacientes que salen de las UCI necesitan y han tenido problemas de extubación y han quedado con tracheostomías o sin ventilación necesitan un manejo muy experto de enfermería respiratoria por el progreso de la decanulación, por el progreso en su ventilación, etc. Y solo quería dar las gracias a todos vosotros y a la unidad del Servicio de Neumología de San Pau que es al que represento también y a todas las unidades de España que hemos, desde el primer momento hemos estado con el pie en el cañón dándolo todo y sacando cosas positivas y potenciando lo que es la neumología a nivel del Estado español. Gracias. Muchísimas gracias, Meritxel, una gran sesión. Vamos a pasar a la segunda sesión online que vamos a hablar sobre el manejo domiciliario del paciente con COVID que en este caso vamos a contar con la doctora Carmen Hernández que es jefe del Servicio de Hospitalización en el domicilio de Hospital Ruy de Barcelona. Muchas gracias, Carme, por estar aquí con nosotros y te escuchamos cuando quieras. Buenas tardes, muchísimas gracias primero a Carlos, presidente de SEPAC. Siempre es un placer trabajar contigo, Carlos, porque eres de las personas que más defiendes la transversalidad y la multidisciplinaridad. creo que el área de enfermería y de fisioterapia son un buen ejemplo de la transversalidad. Me ha gustado mucho el título de esta web porque plantea el tratamiento no farmacológico y hace muchos años que el área de enfermería y el área de fisioterapia batallamos de la importancia del tratamiento no farmacológico para nuestros pacientes. Por lo tanto, muchísimas gracias por invitarme y felicidades por esta iniciativa. Cuando nuestro coordinador de la enfermería me propuso hablar del manejo domiciliario del COVID, de esta pandemia que nos ha acogido a todos en el último mes y medio y que ha cerrado nuestras vidas personales y profesionales para dedicarnos exclusivamente a este tema, yo me planteé David, pero es que estamos aquí donde nos hemos reinventado. Hemos tenido que hacer otras cosas, ¿no? Y le planteé de que en esta sesión les explicara cuál ha sido nuestra experiencia que sé que no es la única pero que quizá tiene cosas particulares. como ustedes saben pues la yo me dedico a la hospitalización a domicilio desde hace muchísimos años y la hospitalización a domicilio es una historia de pioneros innovadores sembrada de obstáculos administrativos y culturales. Yo creo que por esto han contado con nosotros para el COVID. todos sabemos que es una alternativa real a la hospitalización convencional porque es segura, está demostrada, es sostenible y es satisfactoria siempre y cuando cumpla su función y no se confunda con otros servicios domiciliarios, de lo contrario puede ser muy ineficiente y o redundante. Nuestra actividad en la unidad de hospitalización a domicilio en el hospital clínico en el año 2019 pues tratamos a 1.400 pacientes y es una unidad transversal multidisciplinaria en régimen de hospitalización a domicilio. También tratamos a 200 pacientes respiratorios muy complejos la mayoría pacientes con ventilación mecánica no invasiva y en 300 pacientes muy complejos que fueron dados de alta aseguramos las transiciones para evitar el reingreso prematuro a los 30 días a pos alto. Toda nuestra actividad como muchos de ustedes ya conocen ha estado publicada recientemente en diferentes revistas internacionales de alto impacto. y esta ha sido nuestra actividad hasta ahora y estos son los datos del 2019. Apareció el COVID y fue momento de reinventarnos en horas en horas de poner en marcha diferentes iniciativas que me propuso el director médico y la directora de enfermería del hospital clínico de Barcelona. ¿Cómo nos hemos reinventado? Lo primero de todo ustedes dirán hospitalización a domicilio es hacer visitas a domicilio pues no. Lo primero que hicimos es evitar las visitas a domicilio. Evitar las pruebas no urgentes. Si visitas a domicilio siempre con las EPIs siempre dos profesionales y con el manejo de las muestras igual que en el hospital. Y si visitas en el hospital creamos una área específica para los COVID y la situación nos llevó a crear una nueva cartera de servicios. También aprendimos de empezar a ordenar cosas en el domicilio. No la terapia nebulizada, la terapia inalada siempre una MDI y con cámara espaciadora o con en los pacientes con CEPAD y ventilación mecánica no invasiva mascarilla sin fúa controlada con fúa en tubuladura y sin válvula antiasfixia además del filtro antivírico oxigenoterapia concentrador estático suprimimos los oxígenos líquidos para evitar que los técnicos fueran a los domicilios de los pacientes y seguir todas las recomendaciones en relación al cuidado de los equipos que tienen la SEPAD. Esto lo hicimos con todos los pacientes COVID y con todos los pacientes no COVID que seguíamos antes de la aparición del COVID en el domicilio de los pacientes. Por lo tanto esto nos obligó a llamar a todos los pacientes a hacer alguna de las visitas y hacer a todos estos cambios. Cuando creamos la cartera de servicios creamos una cartera de servicios para COVID y para no COVID tanto la COVID como no COVID incluíamos la hospitalización a domicilio en el caso de la COVID a petición del servicio de salud laboral del hospital incluimos y seguimos a todos los profesionales del hospital COVID positivo con síntomas y que en caso de no haber sido seguido con nosotros hubieran quedado ingresados en el hospital y también en los pacientes COVID para disminuir los días de ingreso hospitalario y aparte de ello nos pidieron crear el hotel hospital en el caso de no COVID continuamos con la hospitalización a domicilio pero se redujo mucho porque nosotros somos el reflejo de lo que era el hospital y el hospital durante las primeras semanas se convirtió en todo COVID y en el seguimiento de nuestro paciente frágil y complejo que como he dicho anteriormente es paciente la gran mayoría con máquinas en el domicilio y en esto sí que evitamos las visitas todo lo que se puede por lo tanto disminuimos drásticamente las visitas presenciales incorporamos de forma rápida las TIC prácticamente en todos los pacientes y a los que no tenían TIC les llevamos ordenadores portátiles ampliamos la cobertura 24 horas y fomentamos muchísimo material educativo por web aquí ven parte de las enfermeras de nuestro equipo haciendo las visitas telemáticas también adaptamos la intervención en función de la complejidad de los pacientes y como pueden ver disminuimos muchísimo las visitas a domicilio e incorporamos mucho la monitorización remota y la videoconferencia el seguimiento telefónico con estos pacientes siempre se basaban protocolos estructurados que se basaban en el estado físico del paciente en asegurar el cumplimiento terapéutico en asegurar que conocía los signos y síntomas de exacerbación en evaluar la respuesta al tratamiento educación terapéutica básica y de supervivencia a todos los pacientes y asegurar que tenían un teléfono de contacto que es nuestro co-center las 24 horas del día ¿en qué nos basamos en la educación terapéutica? pues hemos utilizado muchísimo todo el material de SEPA pacientes en SEPA todo lo que creamos para el COVID y para el no COVID otro de los servicios que creamos pues fue el hotel hospital para disminuir los días de estancia hospitalaria en el hospital clínico este es un hotel que está situado en la Plaza España de Barcelona con 300 camas es un hotel de cuatro estrellas llegamos un miércoles con el director médico a las 3 de la tarde yo con él para ver el hotel y ver qué posibilidades había y a las 7 de la tarde entraron los primeros 20 pacientes esta es la entrada del hotel creamos un área limpia y un área sucia el área sucia es por donde entran los pacientes en ambulancia y donde sale la ropa la comida o los residuos en cada planta creamos unidades de área limpia y área sucia y aquí pueden ver pues las puertas correderas que definían cuál era un área limpia y un área sucia y donde aquí dentro se cambiaba el personal médico y el personal de enfermería de las 6 plantas una la convertimos en semi-UCI como pueden ver en la diapositiva de abajo hay incluso un gasómetro para poder realizar gasometrías arteriales y en dos plantas creamos instalaciones de oxígeno con un tanque fuera del hotel para evitar tener problemas con los concentradores porque nos creíamos que tendríamos problemas por las empresas de falta de suministro y esto nos lo creó infraestructuras del hospital y también para poder suministrar oxígeno a alto flujo aquí ven los controles de enfermería y el utillaje que hay pueden ver aquí la plaza España vacía porque da las dos semanas de confinamiento y en una de las plantas que he dicho que era la planta quinta donde tenemos los pacientes más graves todos los pacientes están con una cámara dentro de las habitaciones como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva donde la enfermera y el médico pueden poderlos ver porque como se pueden imaginar son habitaciones del hotel con puertas cerradas y que es imposible tener al paciente delante ¿cuáles son los resultados durante este mes y una semana y media? Pues como pueden ver en no COVID bajó mucho la N de pacientes atendidos en hospitalización domicil solo fueron 10 pero vuelvo a repetir que el hospital clínico se convirtió en 100% de las salas en COVID en el paciente frágil y complejo seguimos a 65 pacientes aquí es un orgullo decir que nuestra enfermera de práctica avanzada Mariana Román miembro de SEPAD que todos conocéis evitó ninguna o sea estos pacientes no han venido ni un día a urgencias ni un ingreso hospitalario y no se ha muerto nadie en el domicilio en la parte izquierda de la diapositiva ven donde se ha centrado toda nuestra actividad que es en el paciente COVID hemos atendido a 697 profesionales de la salud a través de seguimiento telefónico y visitas solo en aquellos casos que ha hecho falta para realizar pruebas o frotis o analíticas o electros o administrar tratamiento novenoso y en 56 pacientes pudimos organizar la disminución de los ingresos hospitalarios y hemos tenido en el hotel hospital liderado por nuestra unidad de hospitalización a domicilio a 474 pacientes COVID positivos son pacientes que han estado 6 días en el hospital clínico y el resto del ingreso lo han hecho en el hotel hospital o pacientes de UCI que han ido a las salas de hospitalización y después han venido a la planta química del hotel hospital como se pueden imaginar esto era imposible de poderlo realizar con el equipo al que yo coordino porque hay 4 médicos y 26 enfermeras y esto nos ha llevado a una vez más a la transversalidad dentro del hotel hay neumólogos hay cardiólogos hay endocrinos hay neurólogos y hay enfermeras de todas las especialidades trabajando en este hotel hospital en cada planta hay una enfermera de práctica avanzada de hospitalización a domicilio y en cada turno también que es el referente y hemos incorporado a los MIR 2020 a trabajar junto con la enfermera y a los alumnos de cuarto de enfermería de la Universidad de Barcelona porque nos faltaban manos también hemos incorporado al servicio de rehabilitación del hospital clínico antes de que nuestros compañeros de fisioterapia respiratoria entremos en debate ya diré que ha sido imposible detener un fisioterapeuta respiratorio han sido un equipo de rehabilitadores y fisioterapeutas en general pero que están realizando un trabajo enorme porque el COVID no tiene fronteras y nos hemos tenido que reinventar y protocolizar al máximo copiar y aprender de todos juntos en conclusión el que sí que les podía decir de esta experiencia es que la hospitalización a domicilio y los hoteles hospital liderado por el equipo especialista de hospitalización a domicilio son seguros no hemos tenido ningún éxito en el hotel la tasa de reingresos hace muy poco pero solo hemos tenido que de los 400 y 500 pacientes devolver al hospital a 8 pacientes por lo tanto son seguros son eficaces proporcionando una alternativa para aliviar la sobrecarga hospitalaria durante esta pandemia se requiere más investigación para validar nuestros hallazgos en el campo de la alternativa a la hospitalización convencional en el COVID positivo esto nos ha permitido pues estamos trabajando en tres papers que son los que tienen en la parte inferior de la diapositiva que ya se han enviado y estamos pendientes de respuesta la otra conclusión que les diría es que la estrategia activa en el seguimiento de los profesionales de nuestro hospital con COVID positivo parece ser una alternativa segura y eficaz al autocontrol y evitando el ingreso hospitalario para nuestros compañeros las alternativas a la visita a domicilio por videoconferencia y o seguimiento telefónico ha demostrado ser efectivo en el seguimiento de los pacientes COVID y no COVID evitando el ingreso hospitalario y la visita a los servicios de los jefes esto es otro aprendizaje que tendríamos que valorar de forma detallada quizá muchas de las intervenciones se pueden sustituir por las TIC en grupos determinados de pacientes ¿qué temas pendientes desde nuestro punto de vista y centrados en el paciente con terapias respiratorias a domicilio adquieran pendientes por resolver y es un tema que con mi compañero doctor José Vigine ya lo hemos hablado de que se puede trabajar a través de CEPAR pacientes en cuanto a la CEPAR y la ventilación durante el periodo COVID ¿son necesarios los cambios de ciclo interfase si el paciente está aislado? en el post-COVID ¿debemos hacer un cambio completo del equipo y de fungibles? ¿cuándo? ¿cómo? en todas las terapias respiratorias de nuestros pacientes ¿hay que hacer un cambio completo de todos los equipos? ¿cuándo va a finalizar la cuarentena preventiva en nuestros pacientes? ¿cuándo se puede iniciar nuevamente estudios domiciliarios como las poligrafías etcétera etcétera en el domicilio? Nuestros pacientes respiratorios y no respiratorios los COVID como ha dicho como se plantea en anteriores presentaciones ha afectado mucho al pulmón por lo tanto los equipos multidisciplinarios de los servicios de neumología van a tener un papel clave en el seguimiento de estos pacientes COVID ¿cómo tenemos que abordar este seguimiento de estos pacientes en las consultas? ¿qué impacto tienen que tener los equipos especialistas en respiratorio en el domicilio de estos pacientes? ¿cómo podemos ayudar a estos pacientes y a los equipos de atención primaria? ¿tiene que haber cambios estructurales importantes debido al COVID y cambiar el modelo de salud en el seguimiento de estos pacientes COVID y también de los pacientes crónicos? ¿qué papel tiene que jugar de verdad y una vez por todas las TIC después de la experiencia de esta pandemia? esta es la última diapositiva esta es un equipo de médicos y enfermeras de una de las plantas del hotel un día en el cual estuve yo de guardia y lo que les puedo decir es que a pesar de que estamos agotados ha sido toda una experiencia tanto personal como profesional que ahora que ya estamos en la baja es que bien que he estado delante de esto y no me la he perdido muchas gracias por su atención Muchísimas gracias Carmen por tu intervención ha sido magnífica y muy ilustrativa y vamos a seguir en esa línea en reinventarnos y para esta sesión de reinventarnos nos va a hablar el enfermero respiratorio José Luis Valera que nos va a hablar del seguimiento telemático en los pacientes con asma grave en situación de confinamiento José Luis es enfermero del hospital Son Espaces de Mallorca muchas gracias José Luis por estar con nosotros y adelante adelante con tu sesión A ver un segundito Sí, ahora sí Bueno, antes de nada quería agradecer mucho y de manera muy efusiva al área de enfermería que haya podido contar conmigo para poder compartir con todos ustedes la experiencia que hemos tenido también por supuesto darle las gracias a Carlos que sienten el SEPAD por la confianza que nos ha otorgado para poder realizar esta webinar El tema que durante estos minutos lo que voy a intentar es explicar la experiencia que hemos tenido nosotros en el seguimiento telemático de estos pacientes con asma grave en situación de confinamiento en la pandemia Este va a ser el guión que voy a intentar seguir durante estos minutos simplemente para contextualizar estamos hablando de pacientes con asma grave que son pacientes que llevan una requieren un tratamiento muy variado y a altas dosis de corticoides inhalados y también de protagonistas de acción larga muchas veces también con tratamiento con corticoides sistémicos para intentar controlar su asma Estamos hablando de un grupo de pacientes muy concretos que son muchas veces de difícil control y que muchas veces requieren mucha de nuestra atención en la consulta En ese contexto quería comentaros esto que estamos hablando dentro del hospital universitario de Son Espasa ubicado en Palma de Mallorca en la cual tenemos una unidad de asma especializada de alta complejidad acreditada por SEPAR desde el año 2015 que está compuesta y dirigida por el neumólogo doctor Borja García Cosío y un equipo de enfermería que compaginamos nuestra actividad con el gabinete de función respiratoria En la consulta se controlan aproximadamente unos 300 pacientes de los cuales 100 de ellos han estado en tratamiento con terapia biológica para el tratamiento de su asma y actualmente tenemos 30 pacientes activos con tratamiento con anticuerpos monoclonales Por la condición de cronicidad como todos sabemos el asma requiere un seguimiento periódico por parte del equipo asistencial y cuando estamos hablando de asma grave eso se hace imprescindible Es necesario conocer en todo momento el estado actual del paciente para poder compararlo con las determinaciones previas para ver si ha habido mejoría si ha habido empeoramiento o estabilidad de su enfermedad Para ello utilizamos en la práctica clínica diaria una serie de marcadores diferentes test diferentes cuestionarios pero que todos ellos se incluyen para intentar minimizar las exacerbaciones intentar mejorar la adherencia de estos pacientes al tratamiento para un mejor control del asma y intentar fornear lo que es el autocuidado de estos pacientes En las consultas por una vez de otra manera para la respuesta al tratamiento y como comentaba Carmen es fundamental en este tipo de pacientes comprobar la adherencia y el correcto uso de su terapia y la GABA También dentro de la misma consulta quería reseñar porque me parece importante que hacemos una actividad de enfermería realmente importante este tipo de pacientes requieren de muchos servicios por parte de los profesionales sanitarios pero siempre con el punto de intentar ponderar al máximo el autocuidado de estos pacientes insistiendo en reconocimiento de síntomas lo que estábamos comentando también la revisión y el refuerzo de la terapia inhalada identificación de estilos de vida y modificación de ellos y todas las técnicas que hacemos habitualmente eso es lo que normalmente se hace en una unidad de asma difícil control y como a todos nos llegó la bomba la bomba COVID que nos cogió a todos de sorpresa el primer paciente diagnosticado aquí en España fue el 31 de enero y el inicio de confiñamiento por primer decreto el 14 de marzo un periodo de ventana en el cual nos descolocó un poco a todos la primera medida que hicimos ante el inicio de la crisis una primera opción como pudo o no pudo ser de otra manera fue posponer las consultas presenciales mediante contacto telefónico a todos los pacientes se les llamó personalmente con los pacientes agendados que teníamos en las próximas semanas diciéndoles evidentemente que no se les posponía la consulta a no ser que fuera una cosa de urgencia los pacientes que teníamos en terapia biológica en ese momento tomamos la decisión de alargar el intervalo de administración normalmente la frecuencia de administración de los tratamientos biológicos para el asma es mensual entonces debimos un periodo de ventana de una o dos semanas para ver cómo iba evolucionando todo ello con la intención como no puede ser otra manera de intentar minimizar al máximo la exposición de todos estos pacientes al hospital y aprovechando ya la llamada insistimos mucho en las recomendaciones para evitar el contagio eso yo creo que también es un punto clave en este tipo de pacientes que pueden tener mayor incertidumbre dada su situación basada eso como lo puedo también de ser de otra manera duró muy poco en una o dos semanas vimos que debíamos hacer un cambio en la estructura organización y funcionamiento de la unidad como no puede ser de otra manera tenemos que mantener los pacientes controlados dentro de nuestras limitaciones y no encontramos otra manera que hacerlo como de una consulta telemática en este caso relacionada básicamente vía telefónica tenemos no tenemos la infraestructura lo suficientemente avanzada para hacer la videoconferencia y entonces decidimos utilizar la llamada telefónica para hacer el contacto con estos pacientes en la historia clínica digitalizada tenemos la posibilidad de poder acceder a toda la documentación histórica de estos pacientes que es clave también para ver la evolución que están teniendo tenemos una base de datos propia también para hacer un seguimiento estructurado de estos pacientes y en la consulta telefónica de asma lo que se hizo fue a estos pacientes que tenían la consulta programada previa cita previa es decir se le llamaba para concertar la cita telefónicamente intentábamos replicar lo que sería la consulta presencial pero de manera telefónica evidentemente hay cosas que no podríamos hacer como es la auscultación los diferentes test de función pulmonar las diferentes problemas exploratorias que precisan del paciente en la consulta pero sí que nos podía dar muchísima información sobre todas las cuestiones que ya en la práctica clínica diaria se utilizan como es las visitas urgencias el uso de medicación de rescate que han tenido en estas últimas semanas el uso de corticoides orales el cumplimiento a través del TAI prácticamente lo hemos hecho siempre en consulta y lo que sí que para ver el cumplimiento estamos utilizando es la receta electrónica para ver si se ha dispensado toda la medicación prescrita para los pacientes también quiero reseñar que como son pacientes que normalmente ya llevan un tiempo de control por parte de nuestra unidad algunos de ellos ya tienen por ejemplo un peak flow en casa y hacíamos medidas de peak flow directamente en la consulta se hacía les decía el valor y la comparábamos con los valores previos para ver si realmente estaban en situación de estabilidad y en el caso de necesitar alguna prescripción o algún fármaco nuevo directamente se les hacía prescripción electrónica el ACT es un test que como todos sabéis es el test que recomiendo a todas las sociedades para el control del asma que todos los pacientes hacen en cada una de nuestras consultas cuando vienen presencialmente pero está validado para hacerlo autorrellenado y nosotros lo estamos utilizando en este caso de manera telemática o sea de manera telefónica la validación no está hecha en este sentido pero yo creo que es un buen indicador porque como es un test que han realizado muchas veces nos puede dar si hay algún algún empeoramiento en el estado de control de la presión enfermera aprovechando la consulta telefónica también hacíamos una consulta COVID intentando arañar un poquito todo lo que eran los posibles factores de contacto que habían tenido los pacientes si la situación de confinamiento la estaban realizando bien a la hora de salir a comprar si estaban intentando mantener las recomendaciones que nos han dado por parte del ministerio y de las sociedades científicas explicando claramente por qué no debían venir al hospital y la importancia de la adhesión al tratamiento de nuestros pacientes clave estos pacientes de manera habitual tienen un pobre control de su enfermedad con lo cual en esta época de COVID era fundamental insistir muchísimo en la correcta administración de toda su terapia y evitando todo lo que es la exposición a posibles alergenos todo lo que es la educación sanitaria respecto a las personas también nos ha servido para ser canalizadores de las dudas y las preguntas de los pacientes da la situación y dada la cantidad de avalancha de información que nos está viniendo cada día es fundamental dar unos consejos fiables y actualizados siempre de fuentes fiables y lo más cercana posible como decía Carmen también nos ha servido muchísimo todo el material que hay de Sepad para los pacientes y siempre intentando quitar las noticias de fake news o lo que son las noticias falsas que vienen muchas veces sin evidencia y que muchos de los pacientes nos recaman esa información de manera muy rápida solo comentar que de los tratamientos biológicos que utilizamos nosotros habitualmente en el asma el omalizumab reslizumab el mepolizumab y el benralizumab solo el reslizumab que es de administración endovenosa la estamos manteniendo en el hospital pero también tengo que decir que hay pacientes que directamente se han negado a venir por miedo por descontrol por incluso dándoles la posibilidad de ir nosotros a domicilio a ponerse pero el resto de fármacos sí que hay una nueva experiencia para nosotros porque por parte de la industria sí que ha habido una gran tendencia de utilizar este tipo de fármacos de uso domiciliario hay unos programas y unos kits de ayuda muy estructurados que nos han unido fantásticos y agradezco aquí a la industria también y a los responsables por facilitarnos toda esta información para los pacientes y para nosotros porque como ya sabéis este tipo de terapia tiene un aspecto de realidades que debemos tener en cuenta a la hora de administrarlos como es mantener la cadena de frío la preparación lugar de administración porque todo lo que hemos hecho ha sido adiestrar a los pacientes para el uso domiciliario de estos fármacos era una cosa que teníamos pendiente pero dadas las circunstancias la decisión ha sido ponerlo a todos los pacientes y de eso se ha hecho de esta manera hemos cogido y hemos solo puesto la visita al hospital en este momento de confinamiento solo cuando ha sido imprescindible citándolos a una onda exacta y remarcando la necesidad de puntualidad para evitar colas y esperas en nuestras unidades la actividad en este caso nuestra ha bajado mucho de función pulmonar entonces podríamos dedicarnos más al adiestramiento de estos pacientes se le ha realizado la visita de control en esos momentos no realizamos ningún test de función pulmonar siguiendo las recomendaciones no se ha realizado ningún test específico para el control del asma simplemente todos los que he comentado antes y lo que intentamos era adiestrar en la autoinyección del fármaco del propio paciente o del cuidador esto también tengo que decir que ha sido de una manera completamente individualizada ya que ha habido pacientes que ha venido el acompañante o el cuidador directamente y a él le hemos enseñado cómo debe hacerlo con diferentes técnicas que tenemos y material para poderlo hacer ha habido pacientes que han venido y se lo hemos enseñado ellos mismos también se ha adaptado a las circunstancias específicas de cada uno también el servicio de farmacia nos ha ayudado muchísimo a la hora de poder administrar y dar para dos meses de tratamiento como he comentado antes los tratamientos habitualmente la prioridad de administración es de un mes con lo cual nos estamos yendo a dos o tres meses vista que en principio los pacientes ya no deberían venir al hospital ¿no? Sí, estoy acabando estoy acabando y dándoles un acceso telefónico con un número personal de enfermería de lunes a viernes de 8 a 3 para las consultas y dudas ¿no? Ya estoy acabando si nuestra experiencia es que hasta el momento tampoco hemos tenido ninguno de nuestros pacientes con tratamiento biológico y asma infectado por COVID-19 la consulta ha sido útil para el control y seguimiento de estos pacientes con asma grave la mayoría de pacientes ha comprendido y aceptado bien la administración domiciliaria de los fármacos dadas las circunstancias y el apoyo individualizado telefónico es una percepción yo creo que nos ha ayudado a fortalecer la relación de confianza que debe tener todo profesional con el paciente como es un personal que habitualmente cuidamos y conocemos hemos sido como un punto de referencia y el soporte para en estos momentos de dificultad y de pandemia ¿no? y como acciones futuras simplemente es la última diapositiva la implantación de la videoconsulta tenemos como los ordenadores y ya de última generación con toda la pero no tenemos la plataforma para poder integrar todo esto ¿no? eso nos permitiría las cosas que como podéis ver aquí ¿no? poder ver si se hace correctamente la terapia inhalada la duda de la administración de biológicos dispositivos y gel de poder hacer monitorización remota a través del domicilio y flores electrónicos cuestionarios electrónicos validados aquí también abogo también por implementar herramientas realmente validadas y estudiadas para el seguimiento de estos pacientes de asma grave pero acabo diciendo que todo esto nunca debe quitar lo que es la consulta presencial creo que como decía Carmen hay un cierto grupo de pacientes en los cual puede ser de gran ayuda y de hecho nos lo ha sido en estos momentos de dificultad pero el contacto directo con el paciente yo creo que tiene que ser condenado muchas gracias a todos por la atención Muchísimas gracias Solís una sesión muy práctica llena de herramientas te lo agradezco Bueno finalizadas las sesiones por parte del área de enfermería doy paso a mi gran compañero Antonio Antonio Río encantado de estar contigo y compartir esta sesión adelante Muchas gracias David Bueno buenas tardes a todos y me subo los agradecimientos a SEPAR y a su presidente por sus palabras siempre a favor de estos dos colectivos de estos dos grupos de profesionales como somos los fisioterapeutas y los enfermeros de respiratorio pues igualmente a GASK por su patrocinio Igualmente a los dos ponentes fisioterapeutas que han aceptado en estos días de tantísimo trabajo pues participar y colaborar en esta webinar Bien los fisioterapeutas respiratorios no hemos sido no hemos estado exentos de tener que reaccionar ante esta epidemia y hemos intentado poner a disposición de los pacientes pues toda nuestra experiencia clínica y nuestros conocimientos para adaptarnos a la situación En ese sentido hemos tenido que reaccionar en tiempo récord y hoy contamos con dos fisioterapeutas que son ejemplos de esa capacidad de reacción rápida y capacidad de adaptación y de reinventarse como bien hemos repetido todos a lo largo de esta webinar para poder dar nuestro mejor saber y conocer a los pacientes COVID Vamos a empezar con Julia Estela que es fisioterapeuta de respiratorio del hospital la parta Uli de Sabadell ella como os digo es una de las fisioterapeutas ejemplo a la hora de reinventarse y proponernos a todos los fisioterapeutas del país y a todos los servicios de neumología a una adaptación de alguna técnica que pudiera ayudar a los enfermos COVID ella nos va a hablar sobre la fisioterapia respiratoria y la fisioterapia motora en pacientes COVID en situación de hospitalización en planta muchas gracias Julia y adelante muchas gracias bueno en primer lugar querer bueno decir que es un honor estar en esta webinar y dar gracias a la SEPAR por toda la ayuda que nos está dando con la divulgación de los conocimientos y ayudándonos al día a día a los que estamos en la práctica clínica y sobre todo agradecer el área de fisioterapia respiratoria por hacer visible nuestra labor como ha dicho Antonio me toca hablar de la fisioterapia respiratoria y motora en estos pacientes COVID-19 en la planta de hospitalización es un ha sido como todos hemos dicho un tema que nos ha llegado muy rápido muy de golpe que íbamos ahí van apareciendo casos positivos y no sabíamos bien bien cómo actuar han ido llegando algunas recomendaciones a nivel de fisioterapia han habido los australianos los italianos que nos han ido aportando algunas recomendaciones pero nos hemos tenido que ir inventando esta presentación la voy a centrar en lo que es la última versión que ha presentado el área de fisioterapia respiratoria de la SEPAR que es un documento muy bien elaborado muy completo que realmente creo que a partir de ahora vamos a trabajar también de otra manera en el que no solo han hecho mucha revisión bibliográfica de la poca evidencia que tenemos en este tema sino que también han estado consultando a todos los profesionales que estamos en primera línea por lo tanto han intentado hacer un documento que ha combinado lo que es la evidencia con la práctica clínica que creo que en este caso que es una enfermedad nueva es totalmente desconocida no tenemos ninguna base para poder luchar contra ella anterior bueno un poco que nos hemos encontrado en la planta de hospitalización es eso al final como decía Karma nuestro hospital ha sido todo de COVID positivos hemos tenido que adaptarnos a esta situación íbamos con el EPI todo el día pero es que los pacientes que íbamos viendo que íbamos visitando veíamos que sí que aquí hay una clínica que está descrita con varios síntomas como es la fiebre la debilidad la tos la anorexia mialgia la disnia secreciones y sobre todo también estas alteraciones digestivas que tanto alteran nuestros pacientes las diarreas y estos malestares que se han presentado en mayor o menor grado que se han presentado no todas conjuntas sino que ha habido como hemos tenido que saber observar muy bien a estos pacientes antes del tratamiento y luego como ha comentado Carlos en un principio la parte emocional de este paciente que sí que realmente enfermería y fisioterapia estamos con ellos al lado aunque esta enfermedad es tan cruel que tampoco nos deja mucho acercarnos y cogerles de la mano pero creo que sí que lo hemos hecho hemos intentado hacerlo porque esta parte emocional de miedo del paciente delante de la enfermedad desconocida que nos ha visto que estamos también nosotros un poco desconcertados el personal sanitario la soledad que les lleva a este aislamiento y tristeza porque en muchos casos estamos viendo que de las unidades familiares ha habido pérdidas que realmente es una situación muy dura para ellos para un poco agrupar sin querer tener pretendencias de saber sobre la enfermedad que yo creo que estamos aprendiendo día a día y que como hemos dicho no se sabe bien bien si hay fenotipos si hay a nivel respiratorio no se se habla de dos fenotipos también se habla de fases de la enfermedad yo he querido agrupar para poder explicar un poquito mejor el tratamiento pues en pacientes que nos hemos encontrado con una fase como más inflamatoria de una neumonía más inflamatoria que tenían tos seca que tenían fiebre que también necesitaban altas concentraciones de oxígeno y luego nos hemos encontrado otro grupo de pacientes que estos requerían menos oxígeno que esta tos ya pasaba a ser productiva también quiero destacar las características de este moco que realmente es muy diferente a los otros es un moco muy espeso muy adherente muy difícil de drenar que supongo que Ricardo nos va a explicar en UCI con estos tubos que nos encontramos tan tapados pero en los pacientes ingresados también y dificultad para espectorarlo y luego lo que estamos ahora trabajando más son las fases de recuperación estamos ya tratando los pacientes que han estado pues casi pues eso 25 días que están diciendo de media casi en el hospital que han estado débiles que no han estado en cama y que necesitan también de la fisioterapia y también pacientes post-TUCI contra queostomías como también se ha comentado en el que fisioterapia también estamos en el manejo de las secreciones pero también ayudamos un poco al proceso de la decanulación bueno como ya sabemos todas las webinars todo estamos poniendo el hincapié en el tema de los EPIs que tenemos que estar bien cubiertos nosotros para no contagiarnos pero también tenemos que respetar como fisioterapeutas lo tenemos que tener muy claro las medidas de aislamiento no podemos ir propagando esta enfermedad tenemos que ser muy corosos e intentar ser serios en este tema para no dispersar y ahora que empezamos a tener pacientes que ya no son COVID tenemos que serlo más aún y luego a la hora del tratamiento la terapia sí que por desgracia nos tenemos que tomar cierto distanciamiento en las maniobras de tos o en las maniobras de espectoración aquí hay el cuadro que han puesto en la versión de los de la SEPAR de las recomendaciones que no voy a entrar en ello porque tampoco tengo tiempo pero que os invito a que lo miráis y lo leéis todos los fisioterapeutas que estamos tratando con pacientes con COVID-19 tenemos que tenerlos muy claros como hemos dicho el tema de las presentaciones clínicas es muy variado y tenemos que ser realmente muy corosos a la hora de hacer la valoración de fisioterapia respiratoria sobre todo y tenemos que valorar todos estos puntos antes de plantearnos los objetivos y antes de hacer el tratamiento el nivel de conciencia y colaboración puede estar tocado por la situación emocional como hemos dicho nos va a influenciar en el segmento de tratamiento después el modo ventilatorio yo he tenido pacientes desde CPAPS con 15 litros de oxígeno Monagans con 20 y más por lo tanto tenemos todo tipo de paciente con diferentes requerencias de oxígeno luego el patrón ventilatorio también tenemos que ver bien qué patrón tendrá la frecuencia respiratoria evidentemente la saturación estamos interviniendo siempre con un saturador para ver frecuencia cardíaca y la saturación la disnia que este es un punto que quería comentar que hemos comentado con todos los neumólogos y equipos y enfermería tratamos con ellos que son pacientes que por mucho requerimiento de oxígeno que necesiten no tienen sensación de ahogo cuando están en reposo y esto muchas veces hace que sean poco corosos con el tema del oxígeno que se quiten la monagan para hacer alguna maniobra y esto tenemos que hacer educación y insistir en ello luego el tiraje y la tos y la espectoración como ya he comentado también tendremos que tenerla en cuenta y la situación en la que se encuentra emocionalmente la valoración por lo tanto individualizada y en cada momento en cada sesión los objetivos pues eso al tener diferentes fases me he querido referir más en la fase inflamatoria en esta fase de tos seca que es muy importante el patrón respiratorio mejorar el intercambio de gases y sobre todo el control de esta tos seca que no nos va a traer nada bueno sino que nos va a traer fatiga y nos va a traer más colapso por lo tanto hay que enseñarlos e intentar educar esta tos en la fase en estos pacientes que están en una fase que ya tienen más secreciones pues en este momento igualmente tendremos que mejorar el intercambio drenar estas secreciones y aquí ya podríamos empezar a añadir el tema físico a condicionar físicamente empezar a mover siempre como explicaré con un buen control y en todo momento estar educando y concienciando de esta patología en el paciente y luego en la fase de recuperación es cuando he comentado entra más el tema del manejo de la traqueostomía intentar recuperar este pulmón no sabemos bien aún las consecuencias que nos van a dar pero ya empezar a tratar la reexpansión y tonificar y volver a que vayan al lavabo que se levanten y que a estimular esta actividad ya más de la vida diaria ya cuando entramos en las técnicas y el tratamiento de fisioterapia respiratoria tenemos que tener claro que todas las técnicas de drenaje de secreciones nos van a llevar a la generación de aerosoles por lo tanto tendremos que escoger bien los pacientes que vamos a tratar serán los pacientes con hipersecreción y dificultad para espectorar los que tienen comorbilidades asociadas como es la fibrosis quística y las bronquiactasias y algún paciente que pueda haber con debilidad de musculatura respiratoria como pueden ser nuestros neuromusculares que necesitan pues una tos mecánica o alguna otra técnica más con más compleja si tenemos que utilizar dispositivos vamos a tener en cuenta que sean de un solo uso intentar aplicar estos filtros antibacterianos en la rama respiratoria para que no haya una contaminación y una dispersión de los aerosoles si utilizamos estas máquinas tendremos que utilizar circuitos desechables que la máquina esté dentro de la habitación y que durante el tratamiento haya las mínimas entradas y salidas de la habitación y como hemos comentado esta distancia a ser posible que no siempre lo es del paciente cuando haga las maniobras de espectoración y tos ¿qué técnicas vamos a escoger? pues vamos a escoger la que creamos mejor según el estado clínico y sobre todo durante el tratamiento tendremos que estar muy atentos a que este paciente no nos dé signos ni de disna ni de un aumento de la disna de la sensación de ahogo ni tampoco nos dé veamos que haya una fatiga respiratoria porque esto puede llevarnos a una evolución peor de la enfermedad como técnicas ventilatorias no hay evidencia de que haya técnicas que vayan bien en estos pacientes pero sí que se recomienda que se hagan en pacientes con baja capacidad inspiratoria y con déficit de reexpansión pulmonar ¿qué técnicas tendremos? pues se pueden utilizar técnicas de control ventilatorio expansiones abdomen y ventilaciones costales que son las típicas técnicas que utilizamos para tratar el patrón ventilatorio pero en este caso se remarca la importancia como hemos dicho de tener una monitoreación continua para ver que realmente estemos ayudando al paciente y no haya una disminución de la saturación aquí entra un poco dentro de las técnicas ventilatorias fue la primera semana de que empezó todo vino un intensivista un residente de cuarto año que se llama Emilio vino a buscar a Gina Mateo que es una compañera veterana de la SEPAR que nos vino a buscar y nos dijo tenemos que hacer algo por favor porque tenemos los pacientes que están bajando a la UCI que vienen muy mal y que tienen mucha necesidad de PIPs altas en la ventilación mecánica entonces nos pusimos a pensar y pensamos que la aplicación de una técnica de PIP continua podría ser buena pero en ese momento fue Gina cuando dijo tenemos que hacerlo y lo haremos pues aplicando filtros para que no haya esta posibilidad de dispersión y contaminación que era lo que en primer momento nos daba más miedo entonces aquí se activó estuvimos probando en ciertos pacientes con el intensivista al lado y vimos que realmente las válvulas PIP iban bien no fatigaban al paciente y nos ayudaba a reclutar alveolos que estaban cerrados entonces hicimos un protocolo que si queréis en la estanda de preguntas puedo explicar más pero como veis aquí tenemos diferentes modelos de válvulas PIP lo único que buscábamos es que hubiera un mínimo de resistencia de 10 centímetros de agua que es con lo que hemos hecho todos estos pacientes a día de hoy ya llevamos unos 150 hechos y realmente tenemos que mirar datos y estamos en el CIC a ver si nos lo aprueban para poder analizarlos pero la sensación y el feedback de todo el personal enfermería y neumólogos y internistas de planta nos dicen que realmente parece que les ayuda y que les va bien saliendo del tema de las técnicas ventilatorias también se habla en esta versión 2 de la SEPAR pues de la posición prono que en muchos hospitales se ha aplicado en nuestro hospital también se ha aplicado esta técnica lo que pasa es que aún no hay evidencia y bueno el objetivo de hacer estos pronos en planta con pacientes con oxigenoterapia de alta oxigenación pues era para mejorar la relación ventilación-perfusión reclutar regiones posteriores del pulmón y facilitar el trinaje de secreciones esta es una postura que estamos acostumbrados en UCI a verla pero que en planta no lo habíamos visto hasta ahora y realmente yo no tengo experiencia en esto y lo que voy a poner es esto volver a citar estas recomendaciones del área de SEPAR de fisioterapia respiratoria que nos va a poner aquí un poco las indicaciones y las contraindicaciones de este prono y para acabar la parte de fisioterapia motora yo no sé yo no aplico fisioterapia motora pero sí que en Semana Santa como estábamos con el protocolo y estábamos trabajando día sí día no 12 horas pues nos pidieron que agarramos un poco también de motora y aplicáramos los ejercicios que hacemos ¿no? ¿qué se tiene que hacer a la hora de escoger los pacientes con para hacer ejercicio? pues se han escogido los pacientes frágiles los que hay posibilidades de afectación a su independencia al salir del hospital de edad avanzada estos que están tantos días ingresados y los pacientes post-tocit lo que es importante es esto el mínimo contacto todo el rato estamos repitiendo que cuanto menos contacto mejor aunque por un fisioterapeuta esto es muy complicado pero se tiene que intentar hacer y ahora os explicaré cómo lo hemos hecho en nuestro hospital y después ¿qué se harán? pues ejercicios generales para fortalecer toda la musculatura periférica también se han hecho cambios de posición y en definitiva mantener activo el paciente pero esto siempre con esta afectación pulmonar tan grande hemos tenido que tener mucha vigilancia con un control también de las constantes vitales que nuestros fisioterapeutas que son más motores no están acostumbrados pero les hemos indicado y les hemos ayudado a que hagan esto porque realmente son pacientes que como hemos dicho a lo mejor disnia parece que no hay pero que sí que hay una hipoxia importante luego monitorizar la fatiga se recomienda que sea con la escala abort luego también mirar realmente que haya un tratamiento para el tromboembolismo ya que sabemos que están haciendo muchos trombos y sería bueno antes corroborar que ya lo están haciendo y que sobre todo durante la sesión no haya un aumento del trabajo respiratorio que como sabemos esto nos puede llevar a fatal resolución entonces aquí poneros nuestra página web del Taulí de Sabadell en el que se ha hecho un apartado en el que rehabilitación nuestra jefa de rehabilitación nos ha ayudado a la hora de poner este link para poderlo llevar a los pacientes a hacer ejercicios tanto en la cama como sentados y también hemos hecho un apartado de este dispositivo PET y los pacientes tienen una hoja que pueden acceder con el QR también a estos ejercicios que como hemos dicho nos está sirviendo para poder minimizar las entradas en la habitación hacemos un proceso de educación de una o dos veces de una o dos de uno o dos días y luego se les dice que lo vayan haciendo y que vayan que vayan viendo estos vídeos para seguir para poder continuar con los ejercicios entonces intentar minimizar esta entrada y que realmente ahora hemos tenido mucho volumen de faena con este con este protocolo conclusiones pues son generales porque aquí todo el mundo tenemos que aplicar nuestra lógica nuestra experteza y yo no puedo dar recetas pero sí que con los consejos que nos da sobre todo la guía SEPAR pues que el fisioterapeuta tiene que trabajar con seguridad con un EPI completo tenemos que protegernos tenemos que respetar al máximo las medidas de aislamiento somos personas que vamos de pacientes a pacientes hasta de plantas a plantas por lo tanto tenemos que ir con mucho cuidado que las sesiones que tenemos que hacer como hemos dicho tienen que ser las mínimas necesarias y que aquí es el punto que yo creo más importante que es el tema de la experteza del fisioterapeuta como siempre reivindicamos que el fisio sea un experto en fisioterapia respiratoria porque realmente si no cómo vas a poder evaluar esos síntomas que pueden aparecer en cualquier momento que necesitamos tener una base importante de conocimientos para poder trabajar con estos pacientes ya no te digo ya pensar en nuevos tratamientos como hemos tenido que reinventarnos sino que tratar con estos pacientes entonces leer artículos estar con todas las recomendaciones pero también ser expertos y cuidar y recordar todos los conocimientos que tenemos con el paciente respiratorio aunque este es nuevo y nos está dando otra visión pero realmente nos va muy bien y luego pues que como fisioterapeutas somos nuestra primera meta al hacer de fisioterapeutas es intentar pues mejorar al máximo la calidad de vida de nuestros pacientes los COVID-19 y en definitiva todos los pacientes que nosotros tratamos aquí tenemos el equipo de fisioterapeutas de respiratorio que hemos aplicado el protocolo hemos tenido que ser bastantes y por suerte las tomamos en el taulí y daros las gracias a todos y bueno un poco orgullo de poder almer aportar un granito de arena a este gran problema y a esta gran epidemia muchas gracias muchas gracias a ti Yuria muchas gracias se me va a ayudar ¿verdad? bueno quiero decir que yo también me siento muy orgulloso en cuanto que pertenezco al grupo de fisioterapeutas respiratorias del país y bueno ya os digo orgulloso de haber visto como hemos podido resolver unirnos para plantarnos dudas e intentar entre todos saber cómo resolverlas porque realmente no ha sido fácil ante el desconocimiento que teníamos de esta enfermedad voy a dar paso a otra de esas personas que me hicieron sentir mucho orgullo si me lo permitís se llama Ricardo Rodríguez y es fisioterapeuta respiratorio en la UCI del hospital Álvaro Conqueiro de Vigo y nos va a hablar de otra situación del paciente COVID y cómo el fisioterapeuta puede ayudar desde el punto de vista respiratorio y motor al enfermo en la unidad de cuidados intensivos adelante Ricardo Muchas gracias Antonio por la invitación es un orgullo estar aquí también muchas veces estuve del otro lado viendo ponencias de compañeros entonces de verdad que es un orgullo poder estar aquí y aportar mi granito de arena dándote las gracias a ti al presidente de la SEPAR y al coordinador también de enfermería pues os voy a hablar de las adaptaciones que al final tuvimos que hacer en nuestra UCI para poder tratar a estos pacientes con con la mejor calidad posible lo bueno de Galicia es que la ola nos llegó bastante más tarde entonces nos dio tiempo para preparar nuestro hospital es este que veis aquí es el hospital Álvaro Conqueiro de Vigo inicialmente había simplemente un fisio en UCI y algún fisio en REA y las adaptaciones que tuvimos la oportunidad de hacer y que al final acabamos por poder mejorar la atención a estos pacientes pues preparándonos para la ola pasamos a 5 fisios en críticos 7 días semana había también fisios dedicados a neumología a medicina interna tratando COVID y no COVID e incluso se hizo una parte de asistencia a personal de las unidades de COVID ejercicios y estas cosas que al final mejoran la calidad se cuida al cuidador que parece bastante interesante estos pacientes con coronavirus o con COVID-19 ya la manifestación clínica pues una vez que están en planta o ya al final no se logra estabilizarlos o mantener la situación a raya se puede decir pues cuando llegan a UCI por norma en nuestra UCI ya llegan con ventilación mecánica invasiva son pacientes que por ese trabajo respiratorio marcado pues van a necesitar bastante sedación y relajación y tal como ya habló Estela antes necesitan también pronación claro que esta ventilación mecánica invasiva con esta sedación y relajación asociadas y necesarias para la pronación van a comprometer el movimiento ciliar esta relajación si pensamos en estas secreciones que ya antes se habló que son secreciones espesas difíciles de movilizar pues si los cilios encima están de vacaciones pues vamos a tener un problema asociado pensando también que la humedificación por culpa del riesgo de aerosolización acaba por no utilizarse de entrada a la humedificación activa y se recurre a los filtros de humedificación pasiva que por norma son menos potentes a la hora de mantener estas secreciones hidratadas pues vamos a tener ya un paciente relajado cilios con menos movimiento humedificación pasiva estos problemas son a mayores estos pacientes COVID entonces mayores problemas y por eso aparecieron tantas imágenes de tubos obstruidos de tubos orotraqueales completamente obstruidos por secreciones espesas aparte los sistemas de aspiración cerrada que es cierto que en la bibliografía no hay superioridad de unos a otros pero es cierto que por norma utilizamos los sistemas de aspiración cerrada en veces contadas actualmente no actualmente es una de las diferencias también con estos pacientes COVID-19 para evitar abrir circuito para evitar el riesgo de contagio pues aspiración cerrada tenemos menos sensibilidad no sabemos cuando la sonda está aspirando es un pelín más complejo o sea ya tenemos aquí un grupo de factores que al final van a complicar la intervención de la fisioterapia en cuidados intensivos la fisioterapia respiratoria es interesante también que os comente que nuestro hospital dentro del protocolo de intervención a estos pacientes con COVID-19 en UCI por norma la fisioterapia respiratoria se solicitaba ya entre el primer y el segundo día entonces básicamente pudimos ir haciendo este seguimiento de estos pacientes y aunque es cierto que al final hay autores que están de acuerdo otros que no la publicación de Gatinoni que hace ahí una diferencia entre los dos parecen fenotipos después les llama tipos un poco para agradar a todos pero en realidad lo que se ve muy fácilmente y los fisioterapia respiratorios que trabajan en UCI y son capaces de monitorizar esta complianza esta compliance pues al final van a ver que hay estos dos tipos de pacientes que van a tener unos que van a tener esta compliance aumentada o mantenida no aumentada mantenida y que van a ser va a ser fácil relativamente fácil desde el punto de vista del fisioterapeuta respiratorio tratarlos porque son pacientes que todavía no tienen zonas con mucha consolidación entonces las técnicas de aceleración de flujo van a ser efectivas a la hora de movilizar secreciones pensaba que es cierto que estos pacientes tienen pocas secreciones sin embargo desde el momento en que tienen el tubo pues estas secreciones si pensamos que van a ser espesas que van a ser va a haber menor movilización pues al final las técnicas de fisio van a ser bastante efectivas para movilizar estas pocas secreciones hasta el momento en mi unidad en que tuvimos un problema con los filtros de humidificación cuando ya se escuchaba que habían cambiado muchísimos filtros en hospitales de al lado pues nosotros todavía no habíamos cambiado ni un tubo y quizás la fisio haya echado un cable ahí pero quizás me estoy tirando demasiadas flores a la profesión pero es lo que intentamos no lo coloco aquí en la diapositiva pero los EPIs también son una complicación porque al principio perdíamos muchísimo tiempo en la colocación de los EPIs teníamos un miedo terrible actualmente ya todo es bastante más fluido y creo que cuando venga la segunda ola que esperemos que no llegue yo creo que los fisios estaremos más preparados y ya tendremos ahí otra facilidad de intervención sin embargo mi objetivo es un poco hablaros de que hace el fisio en UCI reducción de la retención de secreciones fijaros que los objetivos de la fisioterapia en cuidados intensivos respiratoria o motora independientemente de que tengamos un paciente con COVID-19 los objetivos van a ser los mismos tiene un comportamiento distinto por eso me parece interesante que tal como hablaba Julia antes que es muy importante que el fisioterapeuta tenga un conocimiento serio de la fisiopatología respiratoria de la evolución y que esté un poco al tanto de lo que hay para poder optimizar la intervención entonces lo que os comentaba los objetivos de la fisioterapia son los mismos que eran en el 2015 en esta publicación de Patmanatan que es un nombre difícil pero queda bonito siempre la reducción de la retención de secreciones a partir de ahí se evitan las atelectasias teóricamente se reduce la neumonía asociada de ventilación claro que los estudios todavía no van por ahí pero el objetivo está ahí mantener o reclutar volumen pulmonar pensad que el respirador va a estar a volumen corriente mantenido durante la sesión de fisio podemos hacer algunas maniobras que van a aumentar a ir a zonas de reserva a volumen de reserva respiratorio para intentar ir a reclutar ese pulmón abrir esas unidades por si hay secreciones incluso poder movilizarlas al final ese es el objetivo si mejoramos todo esto pues al final vamos a mejorar ventilación compliance y disminuir la resistencia en vía aérea y trabajo respiratorio si efectivamente ya estamos en esa fase optimizando oxigenación y ventilación los objetivos están ahí otro de los papeles importantes es mantener lo que sería la fuerza respiratoria a partir del momento en que se puede cuando acabe esta relajación porque al final si la placa motora hay compromiso ahí pues no hay no hay forma de mantener pero por lo menos mantener la longitud de esta musculatura y a partir del momento en que el paciente va estando más despierto pues ya ir potenciando o manteniendo la función la función muscular global automáticamente y eso todas las publicaciones van en ese sentido que si disminuimos si estimulamos esta acción motora pues al final vamos a disminuir los días de dependencia del ventilador y mantener y mejorar esta función motora de este paciente automáticamente y después con las publicaciones que también hay intentando hacer la reducción de la estancia media en UCI para los objetivos pues hay una publicación de Comelini Nava y Artigas de ICU Management and Practice del 2019 publicada y adaptada traducida en la guía esta de la SEPAR versión 2 de fisioterapia respiratoria publicada ahora y a la que hizo referencia Julia pues las intervenciones pasivas pues la hiperinsuflación es una de ellas manual o por el ventilador antes se hacía manual actualmente en estos pacientes pues se utiliza el ventilador para poder ir a volúmenes de reserva inspiratorio no expiratorio creo que antes he dicho expiratorio y metí la pata claramente corregirme podemos intentar ir a reclutar esta periferia las maniobras de hiperinsuflación se puede hay distintos protocolos hasta 30 centímetros de agua hasta 35 hasta 40 hay otros que dicen volumen 50% por encima del volumen tidal pautado son maniobras que al final implican que el fisio esté controla el ventilador pueda trabajar con este ventilador para poder movilizar estas secreciones las maniobras de reclutamiento alveolar en España no son al final una competencia del fisio pero os garantizo que nos saca de muchos apuros y más en estos pacientes con COVID-19 que al final se intenta que el personal entre el menor número de veces entonces si con la aplicación de una técnica desaturamos al paciente pues tenemos que tener herramientas para poder recuperar esa saturación y que nadie tenga que corregir nuestro error si es que lo hubo muchas veces es una consecuencia de la hipenisuflación no pero de las maniobras de drenaje de secreciones endobronquiales que veis después pues sí que es porque si muchas veces si hacemos una maniobra de aceleración de flujo expiratorio pues podemos tener este colapso alveolar periférico y después estos alveolos principalmente en el tipo 2 que es lo que sería ya un distrés al uso en UCI que si reclutamos después volver a traer este paciente es muy complicado ¿no? Otra de las cosas que se pueden hacer pero con mucho cariño es la humedificación más o menos está resuelta ¿no? Vamos con los filtros pasivos la hidratación se puede hacer alguna instilación de suero para aspirar estas secreciones espesas esto ya sabéis que dentro de todos los por lo menos aquí en Galicia el protocolo neumonía cero teóricamente prohíbe esta aplicación de suero fisiológico sin embargo está visto que muchas veces tenemos que hacerlo porque si no la sonda se obstruye completamente y los que aspirasteis pacientes en UCI pues sabéis como estas secreciones son muy espesas en estos pacientes los asistentes de tos son una herramienta que si efectivamente hay una gran cantidad de secreciones pues se pueden utilizar dependiendo del paciente dependiendo del tipo en que está por eso os digo que se puede estar más o menos de acuerdo con Gatinoni en su diferenciación de los dos de los dos tipos incluso hay algún americano que dice que no que son cinco subtipos y que es muy simplista reducir esto pero nos da esa herramienta por ejemplo el asistente de tos en un paciente tipo 2 en un distrés respiratorio al uso pues es muy arriesgado porque efectivamente se dé recuerdo el paciente y se va todo hay que llamar ayuda si lo hacemos lo que serían oscilaciones de alta frecuencia o incluso vibración y percusión que son técnicas que por mucho que a nosotros a veces no nos gustan pues los ingleses australianos las siguen utilizando pues quizás sean técnicas que hay que pensarlas muy bien porque si pensamos que en algún análisis post-mortem hay bastante referencia a microteps pues esta vibración y esta percusión pues no lo sé pensamiento mío pero os lo dejo ahí un poco para la discusión si queréis yo creo que todo lo que sea estas vibraciones quizás no sean de entrada principalmente en estos pacientes UCI sean técnicas a utilizar después el posicionamiento la movilización precoz la electroestimulación son herramientas que están disponibles y que efectivamente podemos siempre siempre utilizar y siempre siempre hacemos en UCI yo tengo la la característica que efectivamente solo estoy en cuidados intensivos entonces hago la respiratoria y hago la la movilización precoz como tiene que ser por la ley una vez que el paciente va mejorando y podemos ir bajando este esta asistencia ventilatoria pues ya aparecen las técnicas activas ya pedimos al paciente que pueda hacer una hiperinsuflación aquí ya os aparece con el incentivador pero con el respirador si bajamos un soporte también lo podemos hacer en la diapositiva siguiente habla un pelín de eso las técnicas de drenaje de secreciones cuando el paciente ya está un pelín más despierto pues son muchísimo más sencillas incluso con una tos refleja podemos lograr un pico de flujo muchísimo más potente para para drenar estas secreciones hidratación humidificación tres cuartos de lo mismo oscilaciones de alta frecuencia un poco más de lo mismo la presión positiva expiratoria pues ya Julia os habló un pelín de esa presión positiva expiratoria es cierto que estos pacientes son muy dependientes principalmente estos que se mantienen en el tipo 1 que refiere Gatinoni pues son pacientes que son bastante dependientes de PIP y ya os hablaré un pelín adelante de su comportamiento en el proceso del destete la ventilación no invasiva con las con CIPAP BIPAP gafas nasales de alto flujo pues son una herramienta que intentamos no utilizar pero a veces cuando se nos complica un poco la vida pues FP3 EPI para todos y ahí van gafas nasales de alto flujo pero bueno al final lo que intentamos es evitar la reintubación del paciente si efectivamente no hay demasiado trabajo respiratorio porque también si se nota mucho ese trabajo si esa presión transpulmonar se nota que es muy marcada pues lo que hacemos es lo que se hace por lo menos es la reintubación tuvimos alguna por episodios de espasmo bronquial pero sí que hay que estar pendientes de ese trabajo y el entrenamiento de la musculatura respiratoria tiene también su papel bastante importante en estos pacientes sin embargo las formas de hacerlo clásicas con los dispositivos tipo trisoldo por flujo pues van a estar limitados en estos pacientes ¿por qué? porque si evitamos la desconexión son pacientes que se mantienen positivos para el coronavirus durante bastante tiempo incluso entonces hay que ir con cariño y si podemos evitar la desconexión pues se evita aún así al final vamos trabajando y vamos viendo y facilitamos un poco al final se desconecta un poco el paciente algún día acabaremos todos contagiados pero bueno el proceso de destete y la potenciación de cara a la estubación pues el fisio también puede echar un cable aquí en mi unidad tengo carta blanca por trabajo y al final las pruebas de respiración espontánea muchas de ellas las hago yo y el fisio ya sabéis hay distintas formas de hacerlas PIP0 soporte 0 PIP7 soporte 0 PIP7 soporte 7 hay distintos protocolos depende del que tengáis lo que es interesante es conocer un poco algunos valores que os pueden decir vale podemos pasar a la fase siguiente o no yo en estos pacientes lo que veo es que pacientes que a veces con una PIP7 se aguantan si les bajamos a PIP0 que teóricamente deberían de aguantar pues desaturan aumentan trabajo y alguna estubación ya ya frenamos por culpa de este mal comportamiento porque al final se les da un día más y al día siguiente ya van a ser capaces y a veces evitamos reintubaciones entonces casi es una cuestión de seguridad en estos pacientes con COVID es interesante que el fisio domina ahí un poco la presión de oclusión la P01 el Rapid Shallow Breathe Index saber por dónde va las desconexiones pues dos minutitos para dos pues ahí vamos las desconexiones con filtro pues se pueden hacer teniendo en cuenta que el filtro debe de estar ahí pegadito al tubo y no abrirlo pues se puede desconectar el circuito pero aportar oxígeno incluso con el ambú para ver el comportamiento de este paciente para ver el trabajo muscular de este paciente el entrenamiento de la musculatura inspiratoria pues lo dicho se puede ir bajando el soporte observar ese comportamiento se pueden hacer estas desconexiones desconexiones cortas al final estamos potenciando esta musculatura ya de cara a la estupación y es muy importante que el físico valore esta tos de estos pacientes claro que la tos en estos pacientes no suele ser un problema excepto los que están relajados durante mucho tiempo y efectivamente acaban por por quedar miopáticos nosotros por suerte tenemos un número bastante limitado de pacientes de este tipo pero está ahí el test de fuga como tuvimos algún episodio de edema de glotis y de necesidad de reintubación pues lo dicho FP3 protegidos hasta las orejitas y se hace el test de fuga en situaciones puntuales cuando vemos que hay riesgo sin embargo ahora ya también se utiliza el corticoide como ya se les dejó de tener miedo ya se utiliza de forma sistemática entonces los test de fuga que hacíamos al principio pues al final dejamos de hacerlos en el post-estupación técnicas de drenaje secreciones edic el troll ventilación dirigida afe tos a mí me gustaría estar a los dos metros pero muchas veces es muy complicado y técnicas de musculatura de potenciación respiratoria y movilización precoz y solo me gustaría coger las palabras de Bernat Planas que me gustaron mucho que la fisioterapia y la enfermería son profesiones de doctorado y al final cada vez tenemos que ir cogiendo más las riendas de nuestros caminos y sin duda la especialidad es una necesidad muchas gracias Antonio muchas gracias presidente de la SEPAR muchas gracias Jati Ricardo voy a dar justamente paso y la palabra al presidente de SEPAR para que haga algún comentario o pregunta si se ha sido el tema Carlos el micro el micro antes me escucháis si no muy importantes y desde luego muy que nos van a hacer aprender a todos nosotros yo tengo dos preguntas una es para Karma y es preguntarle que vamos a ver de vale vale no fases tan jocs de allums de todas las las enseñanzas yo creo que esta epidemia del del COVID de todo lo que se ha hecho hemos sacado unas enseñanzas y entonces ¿crees que esas enseñanzas que hemos sacado las podemos llevar a lo que es nuestra práctica clínica diaria? ¿crees que al llevarlas a la práctica clínica diaria van a hacer que cambie esta práctica clínica diaria a como conforme la hacíamos anteriormente? ¿qué opinas Karma? gracias Carlos por esta pregunta yo creo que el COVID habrá un antes y un después en todos los aspectos tanto a nivel personal como a nivel profesional y básicamente para todos los profesionales de la salud y la sociedad también ¿no? yo creo que esta pandemia y que hemos tenido que correr todos y adaptarnos nos ha hecho reinventarnos por necesidad y hemos ido a la implementación de que si va bien y si no al error y volver a empezar ¿no? yo estoy convencida de que hay una serie de intervenciones de estrategias que hemos implementado por necesidad que las vamos a seguir haciendo en beneficio de nuestra salud pública y en beneficio del paciente y creo que no habrá una vuelta atrás por ejemplo un caso que se me ocurre es la utilización de herramientas telemáticas sean las que sean para el contacto continuo del paciente yo creo que esto ha aportado mucho valor a relación médico paciente o enfermera paciente la visita en los pacientes crónicos una vez al mes o cada tres meses por protocolo desde mi punto de vista esto ya está pasado de moda no tiene sentido tenemos unos pacientes extremadamente complejos que necesitan de una intervención de los profesionales de salud en el momento que tienen el problema no cada tres meses cuando tiene la consulta con el médico por lo tanto yo creo que esta intervención de el contacto telefónico las herramientas telemáticas seguro que van a formar parte de nuestra día a día y nos hará cambiar situaciones para todos no no anularlas todas las visitas presenciales no pero que tiene que estar dentro de nuestra cartera de servicios desde mi punto de vista sí o sí y el otro tema es cómo nos hemos dado cuenta que debido a la necesidad de la falta de profesionales o la importancia de no tener contacto con el paciente hemos dado más poder al paciente para que tomara decisiones y para que hiciera muchas actividades que otras veces los teníamos quizá demasiado en algodones y nos hemos dado cuenta que cuando al paciente le das las herramientas es mucho más autónomo y cumple mucho mejor el tratamiento y por último lo que quería decir es esta desgracia que nos ha pasado nos ha obligado por necesidad a ser más transversales y a ser capaz de trabajar más en equipos multidisciplinarios y esto creo que no lo deberíamos perder tendría que ser una enseñanza para todos los profesionales de la salud muy bien muchas gracias karma tengo otra pregunta para Ricardo Ricardo lo has dicho ahí al final de tu intervención hay diferencias la extubación de un paciente por haber tenido una insuficiencia respiratoria grave por COVID-19 en comparación con la extubación de un paciente con una insuficiencia respiratoria grave pero por otra causa esto es evidente esto es claro sí son pacientes que se comportan a veces lo comento con mis médicos como digo yo con el equipo y efectivamente hacen cosas raras hacen lo que os comentaba antes de la reintubación en alguno de estos pacientes incluso el médico después va a confirmar con una bronco y no ve edema es como si de repente el paciente lo estuvo está perfecto y a las dos horas aunque incluso alguno que se hizo el protocolo de corticoide y de repente a las dos horas hace como un espasmo de lo que sea como bronquial pero no localizado era lo que me comentaba una de las médicos con quien hablaba es que es como parece que todo el árbol se cierra es cierto que las pautas de corticoides al principio estaban bastante limitadas porque se decía que podrían ser problemáticas y tal pero actualmente ya se va un poco más a saco y perdón por mi lenguaje y efectivamente tenemos menos complicaciones de ese tipo también lo que notamos es que estos pacientes que acaban por no evolucionar o que no son del tipo 2 según Gatinoni o sea este tipo 1 que tiene una complianza mantenida que por normas se pueden estuvar con facilidad aunque estuvieron relajados tienen un comportamiento bastante bastante decente no demasiado trabajo respiratorio y a los 5 7 8 días estuvimos bastantes con muy buenos resultados pero si tiene un comportamiento distinto estos que no acaban por evolucionar claro que voy a evolucionar o que son del tipo 2 como os comentaba porque para esto ya sabéis como es muchas gracias a ti bien yo si si me lo permitís voy a hacer una pregunta a los dos fisioterapeutas a mis dos compañeros es una pregunta no científica sino más bien pues de organización organizativa ambos dos los dos habéis dicho que habéis aumentado las plantillas de fisioterapeutas para asistir a los pacientes COVID cuando esto pasa y está reduciéndose la cantidad y el número de pacientes en las UCI seguirán habiendo enfermos sean o no COVID en las plantas de neumología seguirán habiendo pacientes sean o no COVID y esos pacientes necesitarán igualmente a esos fisioterapeutas quizás no con la fama o con la celeridad que esto ha requerido en cuanto al COVID esto lo estáis planteando ya en vuestros servicios va a haber algún cambio no solo en el domicilio y las consultas como decía Karma que me parece una visionaria que nos ve desde arriba y nos dice esto va a ir por aquí porque tiene toda la razón ¿hay algún planteamiento en vuestros servicios de cambiar algo en cuanto a la dotación de fisioterapeutas una vez que la epidemia se reduzca y esto termine afortunadamente pasando sin olas? ¿Respondo yo? Sí Hola Mira Antonio realmente ha sido como bastante impresionante lo que hemos hecho porque se han cerrado consultas externas hay fisioterapeutas que se han quedado sin trabajo pero todas las de fisiorrespi hemos estado activas entonces hemos estado en primer lugar haciendo el protocolo como habéis visto somos unas hemos sido dos equipos de dos personas que hemos hecho diez horas días y día ¿no? para asumir todas las interconsultas que nos llegaban para hacer el tratamiento con la válvula PEP y después había otras dos compañeras por lo tanto no son cuatro dos que han hecho la fisioterapia respiratoria sin el dispositivo PEP en otros pacientes y en UCI ahora actualmente somos cuatro por la mañana y dos por la tarde esto realmente es excepcional y creo que no se podrá aguantar pero realmente nosotros no nos quejamos tenemos una UCI que es de dieciséis camas más las de semifinéticos y somos un fisioterapeuta yo soy la fisioterapeuta de jornada completa por la mañana y luego tenemos un refuerzo de doblar pacientes por la tarde claro con dieciséis camas sí que es verdad que a veces quedamos cortos pero realmente podemos hacer faena y vamos muy con enfermería que nos ayudan mucho también y claro ahora lo que pasa es que tenemos sesenta camas de UCI este es el tema ¿no? ahora sí que necesitamos mucho trabajo y en caso de que esto continuara así porque se parece que al tablín a lo mejor lo van a hacer como centro de referencia de intensivos y vamos a quedar con una UCI de ochenta camas al menos de momento evidentemente aquí tendremos que pedir refuerzo porque yo no podré con todo pero no se ha planteado sí que es verdad que esta mañana la jefa nos ha dicho a partir del lunes empezará la normalidad y hemos pedido que como equipo de rehabilitación por favor no se nos considere como los médicos de enfermería y que continuemos con la labor que estamos haciendo porque realmente estamos sacando pacientes de UCI que estamos doblando y estamos controlando en semicríticos y en la planta con las tracheostomías y hemos pedido que por favor nos dejen más tiempo para continuar con la labor de momento estamos así sí que es verdad que es un punto y un momento que podemos y se nos está reconociendo porque el protocolo ha sido a nivel institucional de comité de crisis por lo tanto han confiado 100% con nosotros y creo que sí que es un momento de reclamar pero yo reconozco que en el taulín no nos podemos quejar mucho del equipo que somos de fisiorrespi porque somos gente que solo hacemos respi no hacemos otras cosas entonces sí que no me puedo quejar pero vais a pasar de 16 camas de UCI a 80 eso está claro vamos a ver a ver Ricardo que sí que ha pasado de un fisio en UCI a 5 a ver esto cómo se gestionará los nuestros se marcharán seguro y nuestra UCI llegó a tener 18 o 19 pacientes no son los números que tenéis vosotros actualmente nos quedarán dos pacientes Galicia la curva se está comportando lo que vamos a intentar es mantener el servicio de fisio los fines de semana esa es la guerra y por eso intentamos publicitar intentamos el periódico al final para intentar lograr eso perfecto muy bien sobre todo poner en valor en este webinar que como bien decía Carval el trabajo interdisciplinar multidisciplinar es la única vía para poder ayudar a los pacientes que realmente este trabajo de manera transversal no lo necesita el sistema no lo necesitamos nosotros no lo necesita el paciente y ese es el claro ejemplo que tenemos a partir de ahora vamos a dar paso ahora a hacer las preguntas que nos han llegado al foro al foro CEPAR por parte de todos los asistentes así que bueno vamos a empezar gracias gracias